Cada victoria vinieron muy bien, tanto en lo anímico, en lo futbolístico tenemos cosas que mejorar pero creo que hemos avanzado bastante y si seguimos de esta manera, los partidos que quedan podemos sacar muy buenos resultados. Tenemos el apoyo de nuestra gente, que nos apoya siempre y lo bueno sería el fin de semana poder regalarle un triunfo o un buen resultado para que llegamos por este camino. Creo que fue un cambio de actitud grande de parte de todos, salimos a la cancha de otra manera con ganas, mente positiva, muchas ganas de ganar, de sacar algunos resultados y tácticamente poder estar ordenados y presionar de valiente. Creo que anímicamente levantó bastante todos desde que llegó Mostaza. Nos dio mucha confianza, como decía el otro día Gastón que habló, que nos habla uno por uno y eso nos ayuda mucho y creo que gracias a lo táctico, que prioriza mucho lo táctico de estar bien ordenado podemos encarar los partidos de otra forma. Sabemos que ellos tienen jugadores buenos, como nombraste vos, de buena altura. El fin de semana también nos tocó marcar a un jugador alto, pero creo que no hay que fijarse tanto en eso sino más en cómo vamos a salir nosotros. Si nosotros lo vamos a presionar, no le vamos a dar lugar a aquellos jueves. La verdad que me siento muy bien, muy cómodo, con todo el apoyo de mis compañeros, tratando de escuchar tanto a los más grandes, más a Fernando, que es en el lugar que por ahí jugamos en el mismo puesto. Pero me siento, la verdad, me siento muy bien, muy cómodo.